Here's what you did to me I'm giving up on love Me falling in the scene Follow you down What'd you say? Si me sigues, yo te sigo Adelante con nuestro destino ¿A dónde voy? No puedo escaparme No lo sé cómo es tu mundo Pero te siento en cada parte Esta pasión por ti Te confío en ti Esperando que me abraces Porque quiero hacerte más y más ¡Suscríbete al canal! Yo no te saco de mi mente y me muero Eres el aire Quieres piro Enamorado Me tienes, te lo digo No exista otro hombre que te ama como yo Soy tuyo por completo Siéntelo y vámonos A vivir es amor prohibido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!